Con el auspicio de OneFootball te contamos que el 10 parisino Neymar Jr. ha decidido pasar el periodo de cuarentena lejos de Francia y ha viajado hasta Brasil junto a su familia donde espera que las cosas se normalicen para hacer su regreso. El equipo técnico del Paris Saint Germain ha establecido un estricto plan de trabajo que los jugadores deben acatar desde sus casas y todos están obligados a cumplirlos. El equipo parisino no ha establecido una prohibición de salida a sus jugadores por lo que tanto como Neymar al igual que su compatriota Thiago Silva y también el charrúa Edinson Gavani han decidido viajar hasta sus países para pasar este periodo de para y hacer su regreso cuando todo esto termine. Y aquí es justamente el problema que se va a encontrar Neymar en su regreso. La Liga 1 de Francia no tiene fecha de retorno por lo que el periodo puede extenderse y Neymar no cuenta con pasaporte europeo. Por esto el brasileño se complicaría cuando quiera volver a Francia y deberá hacer todo el papeleo correspondiente para regresar a su lugar de trabajo. Recuerda, para seguir de cerca todas las novedades de tus jugadores, ligas o competiciones favoritas puedes descargar OneFootball completamente gratuito directamente desde el enlace que te comparto aquí abajo en la descripción. Y con el parón obligatorio de las grandes ligas europeas los equipos ya sufren multimillonarias pérdidas económicas uno de ellos es el FC Barcelona quien según el diario Sport las pérdidas ascenderían a los 60 millones de euros. El parón de la Liga de Champions, el cierre de las tiendas oficiales del club han provocado un verdadero caos en el Barça que ve afectado a todos sus planes en el mercado de fichajes. Con los ingresos afectados, el Barcelona ve muy complicado seguir con sus planes de fichajes en este verano ya que deberá dar prioridad a cubrir las multimillonarias deudas que el equipo aqueja. Los blaugranas tenían objetivos específicos para este verano y los nombres eran claros. Lautaro Martínez y Neymar Junior eran los nombres que el Barcelona tenía sobre la mesa y por los que iba a sentarse a negociar para trabajar sus fichajes. Por supuesto que los fichajes de estos dos grandes jugadores no son nada baratos. Lautaro tiene una cláusula de rescisión de 111 millones de euros mientras que Neymar es aún más caro con un mínimo de 180 millones de euros. El Barcelona es consciente que si ya de por sí en condiciones normales los fichajes de estos jugadores era difícil, ahora es casi imposible. El as bajo la manga que tienen los culés son jugadores que puede ofrecer como trueque. Los nombres de los jugadores del Barcelona que puedan abaratar estas operaciones son Ousmane Dembélé, Fili Coutinho, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, entre otros. El Barcelona tiene nombres de sobra para abaratar cualquier operación. A día de hoy el mercado de fichajes europeo para el mes de junio se ve bastante hostil debido al parón de las ligas. Aún así, los equipos afrontarán sí o sí el mercado de fichajes europeo. Y hablando del mercado de fichajes para el próximo mes de junio, el conocido representante de los futbolistas, Mino Rayola, asegura que su relación con el Real Madrid es buena y que espera algún día poder negociar con los merengues un fichaje definitivo. Un jugador joven de calidad que dé al madridismo muchas alegrías, algo así como un nuevo CR7. Tengo una gran esperanza de que algún día pueda llevar al Real Madrid a un grandísimo futbolista. Ahora tengo a Areola, pero es una operación a medias porque es un préstamo. Quiero llevar a un futbolista definitivo y lo voy a intentar este verano. Sería un orgullo para mí y para mis futbolistas porque el Real Madrid es un gran club. Recordemos que los jugadores que Rayola tiene a su cargo y que pueden interesar al Real Madrid son Paul Pogba del Manchester United que ya ha sonado en mercados anteriores para reforzar al Real Madrid y también lo tiene a Erling Haaland, el delantero del Borussia Dortmund que ha sorprendido al mundo entero con su rendimiento. ¿Será que Rayola nos sorprende este mes de junio negociando por Paul Pogba o por Erling Haaland para el Real Madrid? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!